La Universidad de La Salle es una institución abierta, y fraterna. En ese sentido, plantea diversas experiencias para que tanto sus estudiantes como futuros estudiantes puedan venir y conocer un poco de nosotros. En ese sentido, planteamos el campus abierto al cual te estamos invitando, un campus en el cual le apuntamos a la formación vocacional. Bienvenido a esta experiencia del campus abierto, que la disfrutes. Asistir al campus abierto de Unisalle es muy importante, porque no hay como tener una experiencia directa sobre la educación superior antes de tomar la decisión quizás más importante de su vida. Y es donde van a pasar los próximos cinco años de una etapa fascinante, apasionante, y donde van a poder descubrir la experiencia que significa vivir la educación superior. Aquí en la Universidad de La Salle van a poder conocer la infraestructura, los laboratorios, cómo son las clases, los campos deportivos, las actividades de bienestar. Y eso no se puede escuchar de oídas ni leyendo. Hay que venir a vivir la experiencia y es importante que se den la oportunidad de venir aquí a la Universidad de La Salle. Vivirás una experiencia fraterna junto con tus compañeros al mejor estilo lazayista. Aprenderás más de ti mismo. Conocerás todos los programas y las oportunidades de movilidad académica internacional que nuestra universidad tiene para ti. Conoce, explora, vive y aprende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!